y bueno muchachos si quieren obtener diamantes como yo visiten los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo donde encontrarán trucos consejos y tips para que puedan tener diamantes a su cuenta de free fire y bueno que sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire y muchachos en el día de hoy se acaba de liberar la nueva agenda semanal vamos a averiguar qué novedades nos prepara free fire para esta semana así que acompáñenme no olviden dejar como siempre es tu mega épico like bueno cracks iniciamos este día miércoles con descuento de tabla vaya manera de empezar la agenda semanal pues bueno muchachos llega el descuento de tabla entonces esto es el día miércoles el día jueves llega una recarga glue estaría llegando esta nueva pared glue de la matrioska chicos entonces para el día jueves llega esta recarguita el día viernes viene la feria de descuentos que muchos están diciendo que posiblemente venga el pastelite aún no lo sabemos muchachos hay pocas probabilidades que el pastelite porque es muy temprano entonces el día viernes llega la feria de descuento el día sábado llega descuento de arma royal chicos el día sábado llega esta nueva parafar que ustedes están viendo por aquí esta será la próxima arma royal el día lunes nos pasamos hasta el día lunes llega recarga de autos estaría llegando este auto deportivo muchachos en recarguita y finalizamos el día martes chicos el día martes con la llegada enriquece tu colección entonces muchachos pues bueno estas fueron las novedades que estarán llegando esta semana aparte sobre el gran evento de free fire con venon así que chicos un poquito de cosas llegan en esta semana que tal les pareció la nueva agenda semanal muchachos déjamelo ahí en los comentarios adiós